saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un vídeo nuevo de tu telenovela favorita amor dividido con el capítulo 84 donde veremos de que julia sufre la muerte de pancho ya que sabemos y vimos de que pancho se fue a los eeuu ilegalmente y fue capturado allá solamente llegando el primer día así que para que disfrutes este capítulo completo te recomiendo que te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el último capítulo de esta telenovela y